La verdad que sí, contento porque acá todo el grupo que tengo al lado mío de funcionarios la verdad que han puesto muchísimas de sus cosas para tratar que San Carlos Norte tal vez vuelva a tener una impronta dentro de vivienda, que estaba fuera de su lugar hacía 8 años que no había absolutamente nada hecho y lo que estaba no estaba funcionalizado así que bueno, un poco de gestión entre todos, Rubén, Marcelo, acá Luca, entendiéndome que lo molestaba muchas veces bueno, hemos tratado de lograr, ya logramos la otra 15 días atrás en una reunión una reactualización de costo de una casa que hacía 8 años que no había terminado y ahora posiblemente nos traigan unos valores para empezar a trabajar lo nuevo ¿Cuántas viviendas tienen en funcionamiento? Y tenemos, bueno, tenemos la de las famosas de autoconstrucción que tenemos una reactualización hecha bueno, tenemos que volver a empezar, habíamos hecho todo con recursos propios hasta donde pudimos después vino todo este desfasaje económico que nos paró Esas ya tienen propietarios, ya están determinados quiénes son los adjudicadores Tienen que trabajar ellas, es la del lote propio, acá está la señora de la Fontana que va a recibir ahora posiblemente su primera actualización para poder empezar y está Martín, nuestro asesor técnico que la va a asesorar para que todo esto vaya en la velocidad que tiene que ir, que la inflación no nos coma el monedero Es decir que las 8 casas, las viviendas de autoconstrucción No, 7 de autoconstrucción y una del lote propio que es la que estamos justamente acá, Lucas vino a marcar ¿Y tienen más pedidos? Hay más pedidos que también están en su trámite correspondiente ¿Y cómo se aceleran esos pedidos? Lucas, ¿cómo le va? Hola, bueno, muy buenas tardes La verdad que sí, empezamos a trabajar ya hace un tiempo con el Presidente Comunal, digamos, sobre la vivienda que es la problemática que ya varias veces nos ha reunido y que bueno, por suerte también hoy nos permitió dar unos importantes avances en todo el departamento Y a ver, los procedimientos son claros, digamos el lote propio es un programa que la Dirección de Vivienda lleva adelante que se agilizó mucho en cuanto a la forma de ejecución y a la forma de sus desembolsos y cuando lo vimos con el Presidente Comunal era lo que se adaptaba para poder empezar con las nuevas operatorias más allá de la que ya venía y que tenía que dar una resolución digamos a la situación de las cadastras de materiales que muchas veces es muy complicado para poder identificar los grupos familiares que pongan la mano de obra y que las viviendas puedan avanzar correctamente, digamos Los que están en el circuito claramente se van completando y a medida que van saliendo no los demoramos para que la plata pueda rendir mejor En estos procesos inflacionarios me imagino que la reactualización de costos es un dolor de cabeza para la provincia también Sí, claramente para nosotros es muy difícil poder planificar que es el principal inconveniente que tenemos y en función de los créditos son créditos propiamente dicho y tienen un valor que es fijo digamos, cuanto mayor velocidad se le pueda imponer a la obra se pelea contra la inflación y de esa manera se puede lograr mejores condiciones y también por otro lado nosotros es un programa que el lote propio para nosotros es un esfuerzo compartido digamos, porque ya la familia compró su suelo hizo una inversión y bueno, muchas veces tiene alguna pequeña capacidad de ahorro que permite también sumar al proyecto Para este tipo de viviendas ¿Cuál es el monto que otorga la provincia? En este momento, bueno la verdad que los valores van cambiando cada 3 meses nosotros vamos actualizando el costo porque, como decíamos, la inflación atenta totalmente estamos siempre alrededor entre los 800.000 pesos 900.000 pesos y bueno, el último valor acordado que salió, pero que no es este el caso digamos, ya está acercando al millón de pesos ¿Son para construir casas de qué cantidad de metros cuadrados? 56 metros cuadrados es el prototipo que utilizamos en este caso Y cuando el propietario desee realizar alguna memoria o alguna mejora, lo aporta de su bolsillo Sí, sí, lo puede hacer durante el proceso constructivo como a posterioridad es una casa que se llama prototipo BC que es vivienda compacta pero viene adaptado para es de dos dormitorios y viene ya predefinida digamos, la forma de crecimiento para un tercer dormitorio en caso de que los propietarios lo deseen La última pregunta a usted, Lucas hay muchos adjudicatarios de viviendas o poseedores de lotes propios que dicen bueno, yo quiero mi casa estoy esperando me anoté me inscribí a veces parece que los tiempos del que necesita no son los mismos tiempos de algunas situaciones lógicas del funcionamiento del Estado ¿Cuál es el mensaje para ellos? No, bueno básicamente el gran inconveniente que tenemos y creo que alguna vez lo hemos hablado es que el Estado hoy se ve en la obligación de tener que atender con sus recursos digamos, a un sector social la clase de gente con trabajo con ingresos demostrables que en otro momento en otra época hubiesen podido llegar a su solución habitacional a través del sistema bancario tradicional porque la verdad que quizás no sea el rol fundamental del Estado tener que dar créditos hipotecarios digamos y eso las familias lo podrían haberlo resuelto en un sistema bancario claramente si tuviéramos un país con un gobierno nacional en el cual las condiciones macroeconómicas lo permitiesen y el Estado encargarse de aquellas familias con mayor grado de vulnerabilidad en el cual sí ameritaba esta intervención claramente este espectro ha hecho que prácticamente entre el 60 y el 65% de la población hoy demanda una vivienda del Estado y esto ha generado la verdad que un cuello de botella bastante importante y una distribución de recursos que son limitados también compleja así que digo a la gente que está anotada en el programa Lote Propio nosotros venimos firmando convenios con muchísimas comunas tenemos más de 400 en ejecución en toda la provincia y hay 500 por salir digamos en muy breve tiempo y la realidad también es que tenemos por otras herramientas y otros métodos digamos de contratación como las licitaciones o los propios programas de administración comunal casi 2.800 viviendas más en ejecución entonces pasamos de casi triplicamos la cantidad de viviendas que había y bueno de esta manera se va dando una mayor respuesta acompañada también de una mayor obra pública que siempre viene bien digamos en estos momentos de los cuales la economía se ve más resentida senador y siempre siento un nexo entre las necesidades de los presidentes comunales que piden a gritos esta ayuda del estado y también en bien de los habitantes si bueno es uno de los temas que hablábamos con Víctor bueno mantenemos contacto permanente con la Secretaría de Hábitat la Dirección de Vivienda el contexto lo describía muy bien Lucas en ese marco nosotros lo que estamos es para generar diríamos los canales de diálogo necesario las gestiones de alguna manera también los pedidos podríamos decir que uno va pulsando de alguna manera en cada uno de los territorios con un claro objetivo que es obviamente satisfacer las necesidades en una materia que es muy difícil porque obviamente los recursos son escasos comparado con la gran demanda que tenemos en todo nuestro departamento vinculado a la vivienda la situación general en este año ha de alguna manera generado una complejidad mayor porque verdaderamente todos buscan acceder diríamos a los planes de vivienda que provee el gobierno de la provincia dado que a nivel nacional y en el sistema bancario específicamente prácticamente no hay ningún tipo de alternativas de poder avanzar y bueno en ese sentido nosotros siempre estamos apoyando acompañando planteando nuestras inquietudes y también bueno como hoy ante la situación de la buena noticia acompañando a cada uno de los presidentes comunales bueno la recorrida que hacen los funcionarios de la Secretaría de Hábitat y de la Dirección de Vivienda porque fundamentalmente hoy son buenas noticias venimos de recorrer Lucas no lo dijo pero hemos recorrido ya cinco localidades de nuestro departamento vamos a continuar durante el día de hoy con otras localidades donde bueno cada una de las localidades ha podido acceder a algún plan a alguna actualización pero fundamentalmente al inicio de nuevas obras que bueno obviamente genera la posibilidad de mayores recursos que quedan en la localidad que tienen que ver con sostener el empleo algo que coincidimos con el gobierno de la provincia y que estamos muy preocupados por la situación que se vive y fundamentalmente también todo lo que genera la posibilidad de la construcción en nuestras localidades para concluir doctor Marcelo de la Porta concejal de la Ciudad de Esperanza como un hombre del socialismo también tratando de ser un nexo ante el estado provincial de estas necesidades Sí, es así y bueno en el caso puntual de San Carlos Norte es un proyecto político que fuimos acompañando desde antes del proceso electoral y bueno este era un déficit que se marcaba en la localidad y bueno contento de saber que nuestra provincia tiene como recién decían tanto todos los que me precedieron una política de hábitat muy importante que no la tiene la nación y que es la única herramienta que hoy tienen los santafesinos para poder acceder a la vivienda y para poder arraigarse en las localidades pequeñas que es donde está destinada la mayor parte de los recursos o sea tratar de lograr que este fin social que es el hábitat sea en definitiva lo que le permite a la gente realizar los sueños que tienen dentro de la localidad en la cual desearon vivir de la ciudad 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 de la ciudad